Y movemos la tómbola y mucha suerte para los ciudadanos de Nascobrida. Se van a acabar la misma del primer automóvil actitud traje del modelo 2011 para consistente en el mes de enero. ¿Quiénes pagaron su previal en ese mes? Lo verifica el licenciado Omar García Calves, inspector de la Secretaría de Gobernación. Se llaman Leonardo Villarreal López. Vamos a proceder a sacar el otro coche, se lo subieron en el mes de febrero. Automóvil por la Volkswagen del mes de 2011, consistente en el mes de febrero. Gracias. Lo verifica el licenciado Omar García Calves, inspector de la Secretaría de Gobernación. El licenciado Armando Hernández de Blanca, titular de la Montería Pública 132. El nombre es Petra García López. ¿De dónde? Pues es que dice Paz que es número 107, pero con el número de expediente catastral vamos a sacarla, ¿correcto? Y que se escuche el aplauso, por favor. A la ciudad de Nascobrida.